Muy bien, gracias, Jimmy. Después de ese pastel, de esa torta increíble, estamos con Alexis Sabogal y Walter Mitre, artistas, especialistas en show de arte late. Chicos, ¿cómo va? Bienvenidos. Bien, gracias. Ya lo hemos tenido en el programa. Sí, gracias por invitarnos. Son habitudes, son grosos, grosos. Hola, Jimmy. ¿Me sumo? Porque me encanta el café. Sí, claro. Bueno, van a probar, entonces. Por favor. ¿Y cómo se hace un buen café? Eso es fundamental. ¿Qué nos recomiendan? Bueno, siempre moler el café en el momento. Perfecto. Siempre utilizar una cantidad de gramajes. Uno elige, depende del gusto que uno quiera obtener, pero nosotros recomendamos promedio de entre 8 y 10 gramos por café expreso. Perfecto. ¿Hay algún sentido con la temperatura del agua? No, la máquina normalmente ya tiene una temperatura que viene seteada. Siempre sale de la máquina una temperatura promedio de 96 grados, 94. Antes de arbor. Exacto. Y después hay en máquinas bastante modernas que podemos regular la temperatura de la máquina para obtener distintos resultados en los cafés. O sea, es como algo súper específico. Yo trabajaba en un bar donde me decían que el primer chorrito lo tenía que tirar. No, bueno, la mejor parte del café. Claro. Pero eran por temas de por ahí de la tecnología de las máquinas. Claro, claro. Que acumulaba demasiado calor. Exactamente. Claro. Cuando uno va a algún café y te sirven un café quemado que me da una bronca terrible. Hay que devolverlo. Hay que devolverlo. Pero ¿qué pasó ahí? ¿El agua estaba muy caliente? Puede ser muy caliente el agua, puede ser molienda demasiado fina. Entonces tarda mucho en salir y empieza a caer en gotas y tiene un color oscuro. Y sabor feo. ¿Qué nos recomendás para los amantes de café? Para comprar granos de café, ¿viene alguna maquinita para triturarlo? Lo ideal es comprar en grano y después molerlo cada uno en su casa. Elegir algún molino o eléctrico, manual. Sí, hay de todo. Acá tiene preparada la leche. No quiero demorarlo. Miren lo que va a hacer. Pará. Vos, a ver, ¿dónde lo querés hacer? Acá. Nacho, ¿estamos bien? ¿Para qué? Porque el dibujito... Ahí está. ¡Guau! La temperatura de la leche... Tibia, casi caliente. ¡Mira qué corazón! ¡Bravo! ¡Para el día del café! Y es el día del corazón también. También bien, bravo. ¡Guau! ¿Se ve? ¡Gracias! Increíble. ¿Se puede hacer otro? ¡Otro! ¡Otro! ¿Cuánto tiempo te llevó a poder hacer dibujitos y que salgan? Que no sea un mamarracho... Trabajé, bueno, ya hace más de 10 años en Café en Colombia. Pero en esa época no tenías tanta información, sino más lo que veías de pronto una fotografía o algo muy corto en YouTube, pero no te hacía nada, nadie te explicaba. Entonces era práctica y error, práctica y error. Ahora puedes aprender en cuestión de dos, tres días, es un poco más rápido hacer esto. Siempre y cuando tengas buen café y buena leche, si no, imposible. Claro, si el café no es bueno y no hace espumita, tampoco funciona, ¿no, Walter? Claro, y sale una nube, decime. Claro, claro, sale una nube. Necesitamos siempre una buena extracción del café, un buen color en la crema para obtener también esos contrastes, ¿no? Claro, porque en realidad se dibuja sobre la espuma del café, no sobre el café, digamos, líquido. Claro, exacto. Sino sobre la espuma del café. ¿Y hay algún consejo de qué leche es mejor para hacer estos dibujos, si la descremadas, si la enteras? No, con cualquiera puedes hacerlo. Lo fundamental es que la leche esté fría y que no reutilices. A veces vas a una cafetería y ves que reutilizas la leche, mejor siempre leche fresca y sobre todo que esté fría. Buen dato. O sea, cuando vos haces el dibujo, ¿la leche está fría? No, fría cuando la comenzamos a vaporizar. Ah, ok, pero cuando haces esto está medio calentita. 75, 70 grados. Ah, sí, 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 sí. Bien. Bueno, pará, atentos, ahí se ve bien. A ver, vamos a hacerlo de vuelta. ¿Qué vas a hacer? Una bicicleta, dime. Una bicidal. No. Vamos con un tulipán. Un tulipán, un tulipán. Bien, un tulipán. Artelate. Concentración. Ay, no, me encanta. No, es hermoso. Es impresionante. A clausos. Gracias. Cuando lo empieza, él tiene mucha experiencia, vinieron los dos al programa un montón de veces, cuando empieza a hacer el dibujo digo, ay, no sale, no sale, no sale, no sale. Si no, tienes impresión de vino. Se empieza como a mezclar al principio. Sí, es un poco de pulso y tienes que ir en el momento justo a decir, ahora dibujo, ahí es. Bien. ¿Y cuál es la figura más loca o que pueden hacer, más sorprendente? Bueno, ya ahorita, bueno, si vas a otros países te vas a dar cuenta que te arman una rosa, te arman, no sé, un cine dentro de la taza, ya unas cosas bastante, que tienen mucha destreza. En Japón, ¿sabés qué vi? Como 3D, con la espuma, pero con 3D dibujan. Te miro, te observo y vos tenés ganas de aprender a hacer alguna imagen. Sí, yo tengo ganas de aprender, obvio. Y hay cursos acá para, porque sé que hay muchos adolescentes interesados en este tema. Me encuentro muchos chicos, chicos, que quieren aprender. Sí, claro, hay un par de cursos. Lo importante es lo que te digo, tener la destreza en manejar el café y la leche. Perfecto. Porque es como si tomaras una clase de dibujo sin tener de pronto alguna noción. Entonces debes manejar muy bien, en este caso, el pincel y la pintura. Perfecto. Una sorreloto quiere dibujar, sí, me. Bueno, quiero dibujar, ¿qué es lo más fácil para aprender? Y tal vez el corazón, ¿no? Bueno, me parece muy digno empezar por lo más fácil y aparte un corazón es lindo. Ahí vos hiciste el super café. Creemos que quedó bien. Sí, no, tiene un aroma impresionante. Qué lindo que quedan, ¿eh? El domingo es el día del café, así que... El día es internacional del café, ¿no? Sí, el día internacional del café. Hay que ir a tomar café. Es para conmemorar sobre todo el trabajo, que muchas veces no vemos en una barra de café, que es el trabajo campesino. Toda la labor que en el campo, que me acuerdo que la del programa pasado fue haciendo alusión a eso. Sí. Entonces es mostrar un poco eso y sobre todo agradecerle a estas personas la parte del trabajo del campo. Bien. Totalmente. Bueno, me quieres servir, o lo sirvo yo y tú dibujas la otra parte. Dale, yo dibujo en la otra parte. A ver, vos vas, haces movimiento con la taza y con la jarda. Claro, lo que veo es como tratar de que esto quede una emulsión, me quede una parte líquida y líquida y cremosa en la parte superior. Perfecto, perfecto. Y esto lo haces para homogenizar. Y esto lo haces para homogenizar, porque es como que él mueve las dos cosas. Ah, no, mueve solo. Y ahí haces... Esa es como la base del artelate. Entonces vas a dibujar y de ahí un pincel. Es fácil, vas a arrancar del centro del círculo blanco marcando las doce. Siempre del centro hacia afuera. Para, pero ¿qué voy a hacer ahí? Vas a hacer una flor. Ah, entonces de acá hacia afuera. De acá hacia afuera, correcto. De acá hacia afuera, ahí. De acá hacia allá, hacia la oreja. ¿Lo limpio? Con una pera me conformo, sí. De acá hacia allá. Hacia afuera, hacia allá. Ya, tres, perfecto. Del centro nuevamente, seis. Sí. Acá, nueve. Sí. Haz otros cuatro de acá, pero en los espacios que te quedaron de acá. Perfecto, hasta arriba, hasta afuera. Perfecto, muy bien. Bien. Genial. Ahí es hermoso. Bien. Limpias y ahora vas a hacer lo mismo. Partes de acá hacia el centro de la taza, pero siempre termina en el mismo punto. Excelente. Muy bien. Impresionante. Ay, no, me encanta. Por favor. Ahí, ahora es clave que la espumita del café sea increíble. Claro, si no tienes buena espuma ni buen café tampoco se te va a hacer muy bien. No se te sostiene la figura. Perfecto. ¡Bravo! Ay, gracias. Bien. Claro, y así es que cuando dibujan caritas, hacen así. Así empiezas, tal cual. No, es impresionante. Chicos, y por ejemplo, si yo dejo, viste que ahora hay muchas diferencias, vas a un café y te dicen, no, un flat white. ¿Qué es el flat white? El flat white es una bebida que se debate si es de Nueva Zelanda o de Australia, pero básicamente es una taza mediana de 180 mililitros con doble espresso y leche no tan cremosa. Más bien texturizada, fina para terminar. Doble espresso vital y el tamaño, 180 ml. Mirá la foto que encontraban los chicos en internet de café 3D, que es esto que te cuento que hacen en Japón, que es como que ya dibujan con la espumita hacia arriba. Es un gatito. No, no, es impresionante. Lo que pasa que lo que en realidad también importa es el sabor del café y la leche. No, totalmente. Después sirve, porque sirve para vender, queda muy lindo. Pero lo ideal es que esté bien hecho el café y bien texturizada la leche. Por eso buscamos un tema de temperaturas para que quede bien el sabor del café, que no tape a la leche o viceversa. Bien. Es que en general cuando uno va a un lugar que hay dibujitos en el café, quiere decir que hay buen café, ¿no? En general. Sí, se supone que por lo menos están cuidando más el producto, tienen idea de cómo trabajar la leche, de la materia prima con la que están trabajando, que es lo que nosotros siempre buscamos, ¿no? Trabajar con una buena materia prima, con buen producto y bien preparado a las temperaturas que corresponden. Bien. ¿Se viene un último? A ver, a ver. Un último dibujo. Dibuje maestro, dibuje maestro. Sorprendanos. Me encanta. Qué rico aparte. Ay, ay, ay. Ay, qué re lindo. No, increíble. Excelente. 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 Muchísimas gracias, chicos, por venir. Nos encanta tenerlos en el programa. ¿A dónde podemos encontrarlos? Paraguay, Florida, Paraguay 627, La Motofeca, en pleno microcentro. Ahí tostamos el café a la vista y pueden ver todo el proceso desde el café en grano verde, tostado y bueno, y preparado y servido en la taza. Pero, por favor, vamos todos para allá.